Hoy sabemos que la seguridad en México no es uno de los temas primordiales para su gobierno. Andrés Manuel López Obrador y su camarilla de indolentes secuaces han dejado muy en claro que la realidad que viven millones de mexicanos no les interesa, que ellos solamente están ahí para ganar elecciones y seguir construyendo un gobierno utópico que no trae ningún beneficio a nadie. México tiene un 30% de su territorio gobernado por organizaciones criminales que rompiendo todas las leyes del país actúan en contra de los ciudadanos que han decidido permanecer del lado de la legalidad y luchar por una mejor existencia, mexicanos que han logrado sobreponerse a las vicisitudes de la vida y a las malas decisiones de este gobierno. La política de abrazos y no balazos ha traído como consecuencia el que las bandas criminales se sientan seguras y apoyadas por el sistema político que busca reflectores para promocionar a sus actores más visibles, mientras que las condiciones de vida cada vez son peores y cada vez nos cuestan más. Si hemos puesto atención en los últimos días, hemos escuchado que muchos candidatos a algún puesto han sido asesinados. Pero nadie ha dicho que ya suman 44 muertes las que se pueden contabilizar así. Yo no creo que la pasividad del gobierno sea algo pensado. Sabía que el presidente es un cobarde que siempre lanza la piedra y luego se esconde cuando vienen las consecuencias. Pero los hechos como los que les acabo de mencionar no dejan ningún lugar a dudas. La democracia está en peligro. La militarización del país está diseñada para hacernos sentir miedo. Miedo de salir a las calles. Miedo de expresarnos. El constante acoso hacia los mexicanos que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo es un claro indicador de cuál es el camino que han decidido tomar nuestros representantes para continuar en el poder y no es la vía democrática. Miles de mexicanos han sido desplazados de sus hogares debido a la inseguridad que viven. Mientras que sus hogares y escuelas son atacados incluso con drones explosivos, las fuerzas de seguridad públicas brillan por su ausencia. Y esto tiene todo que ver con la política actual del gobierno del presidente López Obrador, que es una política fallida, de reducir los presupuestos de estados y municipios para alimentar los tres grandes barriles sin fondo en que se han convertido sus obras. Mientras que el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto aumentan sus costos antes de comenzar a trabajar, el presupuesto para el resto de la nación es un 60% más bajo que hace cinco años, sin considerar el incremento de los precios de los productos, servicios y bienes causado por una inflación descontrolada. Es necesario que tanto el Instituto Nacional Electoral como los ministerios públicos hagan su trabajo. Se debe elaborar un mapa de riesgo y solicitar a los responsables, de manera frontal y pública, que hagan su trabajo en esos lugares para permitir la libre expresión de la voluntad popular. Aún quedan más de 70 días para el día de las elecciones y nada de esto se está haciendo. Recuerden que en México la democracia es joven y pende de un hilo. Es claro que los únicos beneficiados por esta situación son los únicos gobernantes que desean inhibir el voto para contener la manifestación del pueblo que cada día está más a disgusto con lo que sucede. A nadie más conviene permitir la libre actividad criminal más que a quienes tienen todos los recursos a su disposición para controlar las instituciones de gobierno e instituciones supuestamente independientes y libres que en teoría garantizan nuestro voto pero que en la práctica se han convertido, desgraciadamente, en un brazo ejecutor del actual presidente de la República, que no esconde sus deseos y es capaz de romper las leyes establecidas para continuar con el beneficio de un fuero de facto que ya no será legal y permanecer impune ante sus desmanes y tropelías cometidos desde la presidencia de la República. Se puede observar claramente en los videos publicados en redes sociales que los criminales controlan lo que sucede en amplias extensiones de México. Son ellos quienes, a través de un impuesto no legal, deciden los precios de los productos alimenticios y son ellos quienes, apoyados de manera indirecta por este régimen, se ven beneficiados. No son los productores ni los comerciantes quienes obtienen o lucran con los productos. Son estos otros quienes impunemente andan por el país matando, robando y extorsionando a los mexicanos. Los mexicanos no podemos salir a votar libremente este día 2 de junio si no se le pone atención a esto que está sucediendo. Y junto con el hecho de que faltan dos magistrados en el tribunal electoral, son indicios de que este gobierno se está preparando para declarar nulas las elecciones porque no habrá condiciones para que los mexicanos salgamos a votar. En uno de los ejercicios ciudadanos que nos permiten calificar el desempeño de los gobernantes, el único ejercicio que nos permite hacerlo. Y los que tenemos actualmente no nos gustan y tampoco gustan de ser calificados negativamente. La tragedia de Veracruz, en donde un par de personas pudieron tirar en la calle partes de un cuerpo humano mientras disparaban al aire, deja en claro que en muchos lugares no son nuestros gobernantes electos quienes gobiernan. Tampoco las libres andanzas de camionetas llenas de gentes armadas que transitan libremente frente a elementos del Ejército Nacional, menos las noticias de la leva llevada a cabo por cárteles de la droga en Chiapas. Los pobladores de Guerrero han tenido que dar armas a los niños de 12 años para organizar una especie de defensa del pueblo, mientras que sus gobernantes no son capaces de reconocer que la seguridad de México está cada vez peor. Nos quieren engañar con gráficas que presentan datos falsos sobre las cantidades de muertes al clasificar los asesinatos bajo otro nombre, otro título, y asumiendo que no somos capaces de leer una gráfica ni lo que ésta representa. Los mexicanos sufren por las condiciones de inseguridad en el país, pero también por el abandono en el que los tiene asumido su gobierno. En este sexenio, más de 30 millones de mexicanos dejaron de tener acceso a un sistema de salud debido a las decisiones del presidente. 30 millones. ¿Y aún así se hacen llamar el gobierno más humanista? Millones de niños y jóvenes desertaron de la escuela para ir a hacer sabrá Dios qué, en quién sabe dónde, pero mientras tanto los índices delictivos aumentan en todos lados. No hay un solo argumento que pueda servir para justificar las acciones de este gobierno. Andrés Manuel López Obrador es el causante de muchas de las desgracias de los mexicanos, y él mismo ha repetido en varias ocasiones que no piensa cambiar su forma de gobernar porque él no cree que sea lo adecuado. Pero la información nos dice exactamente lo contrario. La información que proviene de este mismo gobierno nos dice que el país va mal y que los mexicanos tienen cada vez peores condiciones de vida, algo que no se puede ocultar más que en los informes de las mañaneras y en las gráficas que a discreción reparten los oficialistas. Prácticamente estamos solos. Si los mexicanos realmente queremos tener mejores oportunidades, es imprescindible que salgamos a votar en masa, que salgamos a votar todos y que hagamos valer nuestros derechos ante un gobierno que no está dispuesto a ceder nada en su postura, de no dejarnos expresar nuestra voluntad y que ni siquiera es capaz de garantizar nuestra seguridad mientras lo hacemos. No podemos permitirnos sentir miedo en estas elecciones. Si no salimos a votar, no habrá un futuro para México. Te están repitiendo constantemente y hasta el cansancio que siempre hay otros datos, que la oposición busca hacer trampa, que las instituciones están vendidas. Las mismas instituciones que en otros tiempos les dieron el triunfo. Pero en la realidad no hay una sola prueba de eso. Solamente los comentarios de gobernantes fallidos que jamás han sido capaces de reconocer una derrota en las urnas, ni cuando eran oposición, y menos ahora que son gobierno.